Rompe la pista con tu cintura, rompe la pista bailando esta noche, rompe la pista con tu cintura Y ahora mami lo tienes que mover Rompe, rompe, re 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 olia Todas chicas rebolando e não pare de bailar todas as chicas rebolando e não pare de bailar un, dos, tres ahora todas las noYEs se prepara para rebolar re, re, embolia nee, 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 nee la pista esta caliente comienza a sonar la música te lleva, déjate vibrar todos explotando a la fiesta esta noche que ahora se baila así Moves, mueves, 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 mueves la cintura Rompe la pista con tu cintura, rompe la pista bailando esta noche Rompe la pista con tu cintura Y ahora mamillo tienes que mover Rompe, 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 rom la música.